¿Qué valoración tiene de la citatoria que recibió hoy en Diario de la Prensa de parte del Ministerio Público, por el caso de Cristiana Chamorro? Bueno, realmente lo que dice aquí es que nos están llamando a una entrevista y pues sí, pues obviamente que la prensa va a ir. Nunca hemos faltado a ninguna citatoria de ninguna índole y más cuando vemos que todo esto es una situación que a todas luces no tiene ni pie ni cabeza. No solo la prensa lo ha dicho, lo ha dicho todo el mundo, lo único que dice lo contrario es pues el gobierno. ¿Se esperaba esa citatoria? Esperarla desde el punto de vista de que si estamos involucrados, no las esperábamos, pero tampoco es algo raro, es un actuar del gobierno que no nos extraña en lo más mínimo. Es decir, el gobierno anda buscando o levantando piedra para ver qué encuentra por todos lados, a ver quién propieza. Pero no me extraña, pero no me lo esperaba. ¿Quién va a llegar como representante legal de la prensa? Bueno, el representante legal es el presidente de la Junta Directiva, pero lamentablemente en este momento don Jaime se encuentra un poco delicado de salud y definitivamente él no va a poder atender. Así que estamos evaluando quién es la persona que atendería en este caso. Y pues esa persona que atienda pues va a llevar su soporte jurídico de por qué es él o ella la que atiende la cinta. Claramente el diario de la prensa está siendo citada porque tuvo algún tipo de relación siempre con el tema profesional para capacitación de periodistas, ¿tiene claro eso, que podrían estarlo involucrando por ese hecho? Porque tuvo vinculación por el lado de la capacitación a los periodistas. Mira, ya lo han dicho en varias ocasiones, muchas personas y lo ha dicho la fundación también. Las convocatorias eran públicas. Las convocatorias a los concursos eran públicas. Podríamos aplicar cualquier medio de comunicación o cualquier periodista independiente podía aplicar a esos concursos y obviamente participaron todos los que quisieron y pudieron. Y era la razón de ser de la fundación, el fortalecimiento de los medios independientes de comunicación y poner, digamos, las bases fundamentales o fortalecer las bases fundamentales de la libertad de expresión. Así que sí, hay periodistas que elaboran, que elaboraron en la prensa que probablemente tuvieron algún tipo de capacitación de las que daba la Fundación Violeta Barrio de Chamorro. Está preparada la prensa nuevamente para enfrentar esta clase de situaciones. Tiene una larga historia en el tema. Bueno, yo, yo, y sonrido discúlpenme porque, y no es porque lo esté tomando a la ligera esto, pero la verdad es que la prensa durante sus 95 años ha tenido muchos embates y todos los hemos, de alguna forma, no de alguna forma, todos los hemos logrado sobrellevar y por eso tenemos 95 años de estar en esta lucha, de darle voz a los que no tienen voz, de tratar de ser un faro de libertad y de promulgar la opinión de la población sobre las situaciones que acontecen. Desgraciadamente, durante estos 95 años nos ha tocado hablar más de política que ninguna otra cosa. Es decir, esa es la desgracia que nos ha tocado vivir en todo el siglo pasado y en lo que va a este siglo. Estar solo hablando de política y hablando de dictadores y de cómo vamos a salir adelante para que Nicaragua vuelva a ser república. 95 años luchando por eso. La prensa. Nicaragua, durante, vamos a cumplir 200 años en septiembre de este año y es una desgracia que sigamos sin obtener esa libertad que por tanto hemos luchado y querido del pueblo nicaragüense.